Buena gente, ¿cómo va? El día de hoy fue muy importante porque habló mi gran gobernador. Estuvo el gran dirigente también, Roby Varadel, que siempre defendió al docente cuando los gobiernos de derecha hambriaban a los laburantes. Cuando eran de izquierda, se hambriaban también, pero bueno, veníamos de cuatro años de Macri, ¿no? Con una gran oratoria, el gran gobernador criticó las ideas de Alberti. Si no, miren. Por más que crea que es portador de un mandato divino, que lo envió a refundar el país, es el artículo primero de nuestra constitución, inspirado precisamente en ideas de Alberti. Bueno, la verdad que nefasta las ideas de Alberti, ¿eh? Era alto chanta. Encima tuvo un descendiente que lo reabardea a Milley, ¿no? Dice que se comunica con su perro muerto, con la ouija, que le consulta a sus perros con hombres economistas las medidas que lleva a cabo y todo eso. O sea, digamos, no es joda lo que estoy diciendo porque el penta nieto o el penta algo de Alberti dijo eso literalmente, ¿no? Que en un momento estuvo con Milley, con expertos, dicen que son todos unos narcos, todo eso así, ¿no? Todo cine. Que sea real es otra cosa, pero no podemos negar que es cine. Es toda una joda este país, pero bueno, ahora tenemos que ponernos serios, ya que por fin Milley va a hacer algo que pedíamos a gritos. Hasta que pedía más latón en su momento. Al parecer de a poco se está armando un partido político, va a ir armando de a poco un nuevo aparato para competir en las elecciones. Y ya era hora de dejar de depender de los sellos rancios y de los armadores medios rancios que tenía, ¿no? Si no, miren. Y el gobierno ensaya, por eso decía, no solamente un nuevo acuerdo, sino otro método. Tal vez alguien les podría haber dicho o les podría decir hoy, era por ahí, no era ir al Congreso, era ir a las provincias, acordar con los gobernadores y ese acuerdo proyectarlo, lo cual es muy fácil, sobre el Congreso. Y no ir a un acuerdo parlamentario en primera instancia. Es decir, están cambiando de puerta de entrada a un sistema que están conociendo, a un aparato, a un mecano que todavía no manejan. Y que no maneja a nadie, porque el desconcierto no es solo de Milley, es de todos. ¿Por qué? Porque la Argentina decidió caminar hacia lo desconocido en las últimas elecciones. Entonces tenemos ahora un cambio de escenario, un cambio de actores y otro ensayo. El de un acuerdo entre las naciones y las provincias que pasa centralmente por lo fiscal. Estamos viendo un Milley distinto entonces, al que le interesa implementar y tener algún éxito concreto. Y un Milley que además ya está pensando en las elecciones del año que viene. Y que le encargó a una figura que se va a ir transformando en cada vez más gravitante dentro de la mesa del poder, que se llama Eduardo Menem, no es el senador Eduardo Menem, es el sobrino del senador Eduardo Menem. Lule Menem, al que Milley y sobre todo la hermana de Milley, Karina Milley, le han encargado empezar a pensar en la creación de una estructura partidaria a nivel nacional para ir con esa estructura a las elecciones del año que viene. Y ahí se abre toda una agenda de problemas en la que no nos vamos a detener, pero que es crucial, que es cuál es el lugar del pro en esa aventura. Va a ser un aliado, se va a subsumir dentro de una nueva derecha, va a ser una tercera fuerza destinada probablemente en la cabeza de Milley a salir tercero y acá está el rol de Macri que todavía está sin definirse. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que también Cristina Kirchner está buscando una fórmula política. Ella está, no hay que olvidarse nunca, de que antes de ser senadora relevante durante el gobierno de su esposo Néstor, antes de ser presidenta, fue una senadora muy importante que expresaba en la capital federal los intereses de una provincia. Si uno va a las actas de la constituyente del año 94, el rol de Cristina Kirchner en esa constituyente era un rol que se desplegaba sobre todo en los temas de la Comisión de Asuntos Federales. Es decir, si alguien conoce el juego Nación-Provincias, se llama Cristina Kirchner. Bueno, para tener un partido nacional que presente a un candidato a presidente, no lo va a necesitar el 20-25, pero obviamente va a tener que ir formándolo para el día de mañana, tiene que tener por lo menos 4 a 5 provincias. Un partido con el mismo nombre, misma carta orgánica y todo. En cada provincia tiene que tener 4.000 afiliados o más. Con eso presentás un candidato a presidente, como también diputados y senadores en las provincias, en donde vos tenés el partido aprobado, la personería aprobada. Ese fue el gran problema de Milley porque armó todo con alambres, y muchos no llegaron a presentar los papeles en varias provincias, con todos hoy injertos, que armó de partidos Milley, chupó el partido de acá, el partido de acá, cualquier cosa era. Y bueno, hay algunos que son impresentables dentro de las legislaturas. Por ejemplo, en Buenos Aires, no sé qué armó Milley, en la legislatura se dieron vuelta 8, en senadores 3 de 4 se le dieron vuelta, de bonaerenses como Kikuchi-san. Todo muy... A todo con alambre. Después, obviamente, tenés que armar partidos propios en otros lados para aumentar tu llegada, y seguro eso va a ser para presentar a sus propios candidatos. Ahí, algunos de ustedes, capaz que están viendo el video, pueden llegar a hacerlo. Pero bueno, recordemos que hubo denuncias raras de venta de cargos, denuncias con la boca, ¿no? Y en papel como Bloomberg, que dijo que le contaron eso, ¿no? Pero bueno, en síntesis, es interesante lo que dice Pagni, y Milley, si o si tiene que armar un aparato político, aparte para que no lo estafen, ¿no? Y lo tiene que llevar, obviamente, una persona muy de confianza, no Kikuchi-san. Capaz que la hermana tiene que ser la presidenta del partido, o alguien muy de confianza, este caputo, alguno de esos. Tiene que armar un partido de cero, tiene que poner a gente que pegue el culo en la silla, en cientos de plazas de todo el país, y empezar a afiliar gente para armar algo nuevo con referentes nuevos. ¿Pueden ser malos? O mejores que los que tenemos ahora, claramente, porque en la política hay de todo, ¿no? Por lo general, a los cargos más altos, llegan lo peorcito de la sociedad, los violines, lo que le dan a la fafafa, todo lo peor llega a lo más alto. Pero bueno, ahí tiene que tener un aparato de gente, también, que controle a sus candidatos, a toda la movida que hace, que empiece a investigar, que no se le cuelen violines, que gente que le faja a la mujer, también, ¿no? Tiene que ir controlando eso, Javier Milley. Tiene que tener a otro grupo de investigación. Es clave eso, ¿no? Para evitar problemas futuros. Milley y su gente tiene tiempo para demostrar lo contrario, de que no son como la gente de masa, todo eso. Pero bueno, tiene que armar algo serio desde cero, y que se deje de joder con los partidos que apoyaron su candidatura, que algunos son muy raros, ¿no? Además, muchos de los partidos en que se apoyó Milley, habían unos que eran peronistas, medio raros, algunos rancios, que han puesto diputados a dedo de ellos mismos, ¿no? A cambio de prestar el partido. Esto siempre pasó en política. A Sperd le pasó un montón. Cada uno estuvo en la lista de Sperd en su momento, también. Es así, lamentablemente. Por eso, tiene que haber algo de cero, ¿no? Se tiene que acabar, y ojalá se arme, ¿no?